Muy buenas chavales, atentos a la doble noticia que tenemos hoy de Jorge Fernández Sobre el presentador de la rueta de la suerte Antes de nada deciros una tremenda noticia sobre Ana Obregón Y es que está confirmada que va a presentar junto con Ani Gartiburu Las campanadas de televisión española de este año Una noticia que sinceramente me alegra muchísimo Porque quien más que ella para representar el final del año 2020 Con todo lo que ha pasado Con todas las penas que hemos vivido en España Y que sinceramente es muy bonito homenaje a la televisión pública Cuando todo pasó lo de Alex Televisión española estaba básicamente en servicios mínimos Y no le pudieron dedicar un especial y que mejor homenaje Dicho esto tenemos que hablar de la noticia de Jorge Fernández De la doble noticia Por un lado sigue el tema de sus problemas Ya sabéis que tiene problemas de intoxicación debido a Mercurio en su cuerpo Que vamos a comentar ahora Y también a que tiene que desmentir una relación Así como suena En determinados medios hablaban de que John Cortajairina Un modelo importante de más de dos millones y medio de seguidores Era su pareja ¿no? Y ha sido el propio modelo el que ha desestimado esto Además creo que tiene pareja y todo O sea aquí viene meter a Jorge en estas polémicas ¿no? Son grandes amigos, comparten profesión Porque Jorge Fernández también es modelo Y han dejado bastante claro que son amigos Esto por un lado y por otro Jorge ha seguido hablando abiertamente de su problema de salud De su problema de intoxicación de Mercurio Por ingesta de comida Él dice que no solamente puedes acabar como él Por comer algo inapropiado Sino también por usar desodorantes que tienen aluminio Por usar cosméticos que contienen plomo Por usar cereales que contienen arsénico O teflón y aluminio también de sartenes en las que cocinamos Es decir, hay un montón de sitios donde podemos adquirir materiales Que pueden dañarnos ¿no? En el caso de Jorge, cuando come se fermenta todo en el estómago Es decir, no hace la digestión como debe Y tiene problemas serios Esto ha hecho que haya perdido 8 kilos en pocas semanas Y por eso empezaron rumores en las redes De si tenía problemas de adicción Así están las cosas Últimamente haces una cosa o haces otra Y ya la gente se inventa todo ¿no? Pero bueno, hay que decir que está mucho mejor Que está haciendo tratamientos experimentales muy buenos Y que cada día se le ve más saludable Y también por otro lado Lo de la pareja esa Me parece que son ganas de sacar noticias Donde no las hay ¿no? Vos los que pensáis de Jorge Fernández De momento sigue arrasando en las mañanas Liderando holgadamente en Antena 3 Y siendo uno de los concursos que llevan No sé, 14 años en la Antena o más Que eso ya no es suerte Eso es trabajo Comentar, opinar Darle like al vídeo, suscribirse Y nos vemos en un próximo vídeo log Chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeo diarios Tienes cadena conjo blog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!